Música 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 ¿Qué cosa más, Rubén? ¿Qué cosa más, Rubén? ¿Qué cosa más, Rubén? No me gusta, Rubén. Yo recordé ahí. Yo recordaba la onda de esa parte. Está yendo igual al principio. Ah, está haciendo otra cosa. No sé. ¿Es igual que lo tire para atrás, Rubén? ¿Le da su onda? ¿O molesta con los vientos, Alfonso? No encuentro que es sucio, Rubén. A ver, ponle una de más. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien.